¿Qué te pareció la obra? Muy linda, muy linda, muy simpático Facundo Arana, muy linda la obra. ¿Qué les pareció la obra? Excelente, muy buena. ¿Qué fue lo que más disfrutaste? El contexto, y todo en sí el texto que lo decía, o sea el transcurso, ¿me entendés? El diálogo que tenían, muy apasionante. ¿Qué le dirías a Facundo Arana que está cumpliendo años? Muchas felicidades y que siga disfrutando de la vida. ¿Qué les pareció la obra? Excelente, excelente, muy linda. Y muy real, ¿eh? Muy real. ¿Cómo los viste a los actores? Muy sueltos y muy comprometidos con la situación que estaban viviendo. ¿Qué te pareció Cartas de Amor? Muy, pero muy buena. Son situaciones que yo también estoy pasando. ¿Tuviste así un gran amor como el que ellos contaban? Sí, lo tengo. Cuéntanos, ¿qué te pareció hoy la obra, la propuesta de Cartas de Amor? Muy emocionante, el final para llorar, porque a través de la obra que van leyendo las cartas, que se van intercambiando ellos, y esa relación que dura tantos años y que después resulta en ese amor verdadero, que al final él se da cuenta que la amaba y ella ya, bueno, ya no está. Ha sido muy emocionante hasta las lágrimas. Te vemos una bandera ahí, te vimos también, pedirle, hacerle una propuesta a los chicos. ¿Nos podés contar acerca de esto? Sí. El lunes es primero de abril, día del donante de médula ósea. Entonces, queríamos hacer, como Facundo siempre está con la donación de sangre y de médula, que firme la bandera y nos grabó un pequeño mensaje para que vengan todos a donar el 4 acá en la Plaza Independencia. ¿Nos podés mostrar ahí la bandera? Esta es la firma de Facundo y él ya sacó en otras oportunidades la bandera que dice alguien en el mundo puede estar necesitándote, ser donante de médula ósea. Importantísimo mensaje entonces para este lunes. Sí, importantísimo mensaje, invitarlo a la comunidad también que se acerque el jueves 4 acá en la Plaza Independencia a partir de las 8 y media de la mañana. Gracias.